Los formularios de generación de leads de LinkedIn son una gran solución para encontrar contactos de calidad. Son personalizables, incluyen la información del perfil y LinkedIn del usuario y puedes añadirlos a tus anuncios por mensaje o de sponsored content. ¿Cómo te ayudan estos formularios a ti y a tu empresa? Permiten a los expertos en marketing generar leads de calidad a gran escala. Ofrecen a las empresas una forma fácil de recopilar los datos que necesitan para identificar contactos con un simple clic. También te ayudan a supervisar el rendimiento de la inversión de tus campañas de LinkedIn con el costo por lead, la tasa de formularios completados y los informes sobre las conversiones. Puedes usar los formularios de generación de leads para ofrecer contenido como informes o guías, la inscripción en eventos o newsletters, descuentos y mucho más. Empezar es muy fácil. Entra en el administrador de campañas, nuestra plataforma de publicidad. Selecciona la cuenta y el grupo de campañas para los que quieres crear el formulario. Para crear un anuncio que incluya un formulario de este tipo, haz clic en crear campaña. Supongamos que quieres promocionar un webinar. Como la finalidad es recopilar leads, elige el objetivo, generación de contactos. Los formularios de generación de leads solo están disponibles con este objetivo. Primero, configura tu público objetivo. Después, elige el formato de tu anuncio. Por último, establece el presupuesto y la duración y elige siguiente. En esta página puedes crear un anuncio o usar uno que ya tengas. Si es tu primer anuncio, haz clic en crear anuncio. Después, elige si quieres usar un formulario existente o crear uno. En este ejemplo vamos a crear uno. Pon un nombre interno al formulario. Elige el idioma. Añade el título y los detalles. El enlace a la política de privacidad de tu empresa y cualquier otro aviso legal. Después, selecciona los campos para recopilar la información que tu equipo necesita para identificar a los leads y darle seguimiento. Puedes añadir hasta 12 campos, incluidas 3 preguntas personalizadas, aunque lo recomendable son 3 a 4 campos. Todos los campos se completan automáticamente si el usuario ha incluido esa información en LinkedIn. También puedes añadir casillas si necesitas el consentimiento explícito de los usuarios antes de que envíen el formulario. Por último, crea una página de agradecimiento que se mostrará a los usuarios cuando envíen el formulario. Usa la página de agradecimiento para llevar a los leads a la oferta anunciada o a una página de destino donde informarse sobre tu marca. Cuando hayas añadido el formulario, haz clic en Crear. Para publicar el anuncio, haz clic en Siguiente y listo. También puedes crear y guardar el formulario para otro momento si aún no quieres adjuntarlo al anuncio. Ve a la pestaña Recursos de la cuenta y selecciona Formularios de generación de contactos. Desde aquí puedes empezar el proceso de creación del formulario y adjuntarlo cuando quieras. Si tienes duda, visita LinkedIn.com diagonal help.